Son las 7 de la mañana con 40 minutos, abrimos las líneas 212-4100, 212-7165 y desde regiones 0800-131-40. ¿Qué opinas sobre el allanamiento que se está llevando a cabo en estos momentos a las viviendas y oficinas de seis congresistas de Acción Popular conocidos como Los Niños? Tenemos una primera llamada desde Manchay. Leo, muy buenos días. Mabel, buenos días. Sí, por favor, queremos escuchar tu opinión. Está bien lo que está haciendo la Fiscalía, Mabel, pero hay un dato bien interesante que voy a revelar, porque lo he escuchado en otros noticieros también, sobre estos congresistas. A ver... Es porque Bruno Pacheco, en una de sus declaraciones, ha mencionado que cada uno de ellos recibió 30 mil dólares. Por eso es que la Fiscalía los está interrumpiendo, y eso ellos no dicen, eso ellos no lo dicen. A ver, pero que lo digan, pues. Hay uno que ellos que ha dicho, sí, que con honestidad, ya, pero que sea honesto, es decir que recibió los 30 mil dólares. Eso no lo van a decir. No, por supuesto. Hay que seguir la ruta del dinero allí, ¿no? Ya vendrá seguramente también el levantamiento, el pedido de la Fiscalía que puede hacer del levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, y por ahí quizás llegar a esa pista, que bueno, sería determinante, pero aún no es información, digamos, corroborada. Ah, esa es la información que se maneja hasta el momento. Esperamos que la Fiscalía seguramente después se dará a conocer ya cuando se inicie el proceso también, Emabel. Vamos con otra llamada. Pedro desde San Miguel. Pedro, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos. Sí, sobre los allanamientos a los congresistas. Yo creo que es una buena medida, ¿no? Es decir, todos debemos estar bajo la ley, ¿no? Y ellos también, si bien tienen algunas prerrogativas, tienen exclusivamente prerrogativas por algunas cosas, ¿no? Como que no puedan ir a un juicio sin autorización del Congreso, ¿no? Pero luego el resto no tiene ninguna protección, ¿no? Es decir, ellos son tal cual otra persona o otro peruano más, ¿no? Así es. Que debe someterse a las reglas que tenemos, ¿no? A las leyes que tenemos, ¿no? Entonces, un allanamiento es lícito, ¿no? Si es que está autorizado correctamente por el juez, con las debidas autorizaciones, etc. Entonces, ¿por qué negarse o por qué decir no? Deberían allanarse completamente, ¿no? O sea, para mí, actualmente, esto está correcto. En la mañana, Elvis Vergara nos decía que esto es una persecución política. ¿Usted lo cree así? Una persecución política. ¿Saben qué? Me perciben a mí los gatos y podría decir que es una persecución política. Cualquier cosa podrían llamarle persecución política en la actualidad. Los hechos están allí, son reales, se ven y por lo tanto no se puede ocultar el sol con un dedo, ¿no? Es imposible ocultarlo con un dedo el sol. Así que se continúa y saldrá la verdad, ¿no? Si están limpios de polvo y paco, bueno, saldrán. No habrá ningún problema, pero hay muchos indicios, ¿no? Entonces, no podemos apagar el sol con un dedo. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Pedro, muchas gracias a ti. Y bueno, nuestra corresponsal en Pucalpa, Tatiana Zacarías, que está siguiendo de cerca el allanamiento de la vivienda de Elvis Vergara, ha logrado también declaraciones del congresista. Y lo último que ha dicho es lo siguiente, si se exceden, pediré asilo político. Ya está pensando en asilo político el señor Vergara, según nos cuenta Tatiana Zacarías. Pero tenemos más llamadas en línea, Mabel. Así es, Juan, desde San Juan del Urigancho. Muy buenos días, Juan. Gracias por llamar. Te escuchamos. Muy buenos días, señorita Mabel y amigo Turco. Ante todo, felicitaciones por las transmisiones eficientes que hacen todos los días. El que habla yo, escucho diariamente. Soy un oyente perseverante de su programa. Lo felicito. Y te agradecemos. Muchas gracias. Lo que sí, la intervención en la fiscalía está muy bien, muy bien, Mabel. Lo que Mabel podía, de esta forma, que ha sido un poquito tarde, debió ser más antes. Ustedes tantas veces que transmiten, lo demuestran, lo comprueban realmente que están en falta. No sé por qué tanta inerje debería ser más antes. Yo creo que en ese sentido, muy eficiente. Mabel debería ser con fuerza. Y el presupuesto, lógicamente, debería incrementarse para que sea más eficiente. Y en ese sentido, yo creo que estoy de acuerdo con la intervención. Muy bien. Muy agradecido por su atención y felicitaciones por su transmisión. Gracias a ti, Juan. Apreciamos mucho sus llamadas y sus opiniones. Y efectivamente, Jorge, como tú lo habías dicho, Elvis Vergara, desde Pucalpa, ha dado declaraciones para RPP. Y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Yo creo que eso ya sería demasiado exceso, ¿no? En todo caso, ahí sí cabría un pedido de asilo político, yo creo. ¿Va a pedir asilo político, o sea? Si es que se exceden en sus funciones, yo creo que así cabría, digo yo. No es que lo vaya a pedir, es lo que estoy diciendo. ¿Qué significa exceder sus funciones? Bueno, todo lo que está haciendo el Ministerio Público ahorita está dentro de lo regular. Está dentro de lo que corresponde. Está dentro de lo que deberían haber hecho, además, hace mucho tiempo. Asilo político va a pedir si es que el Ministerio Público se excede. ¿Cuáles serán los argumentos? No sabemos. Porque muy temprano hablamos con él, luego que nos enteramos de estos allanamientos, y él indicó que esto era parte de una persecución política. ¿Cuáles son los motivos de esa persecución política? Le preguntamos, y él dice que es porque es provinciano, ¿no? Y ni fuera ni dentro de su bancada a él le perdonan que sea provinciano. Francamente, creo que con ese argumento no le van a dar asilo en ningún lado, ¿no? Además, hay una política muy fuerte en contra de la corrupción en todos los países de la región. No sé a dónde acudirá el señor Vergara para pedir asilo. Bueno, veremos. Acudirá a Cuba, quizás. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero, al momento, la noticia está centrada en lo que ocurre en este allanamiento, en las oficinas del Congreso y también en la vivienda de dos de los seis congresistas involucrados en esta investigación. Siete de la mañana y cuarenta y seis minutos. ¡Siete de la mañana! ¡Siete de la mañana! ¡Siete de la mañana!